¡Suscríbete! Elípticas, caminadoras, spinning, multifuerza y todo lo que necesitas para darle a tu cuerpo un cambio al máximo Sport Body, tú decides Centro Comercial San Gil Plaza Local 323 Teléfono 724-0350 El bogotano Héctor Ramírez Figueroa ganó la prueba de 167 kilómetros de la tercera edición del Chicamo Charrún Invirtiendo un tiempo de 27 horas 11 minutos y 51 segundos Con los últimos salientos sobrepasó la mente establecida frente al Palacio Municipal de San Gil A un promedio de 6 kilómetros por hora Hazáñala el Cundinamarqués, ya que bajó cerca de una hora el registro anterior Además no estaba en la baraja de candidatos, pues su presencia en este tipo de competencias se resiente Es lo máximo, yo he soñado desde el año pasado con esa carrera No pude por cuestiones de lo que pasa en el deporte colombiano que es costos Pero este año una empresa muy importante, Explorer Colombia Me dio la oportunidad de participar por la empresa Entonces me brindó todo el apoyo y pues gracias a Dios estoy acá y haciendo un buen papel representándolo En la segunda casilla entró el antioqueño Julián Castaño Espina Con una diferencia de 3 minutos y 45 segundos Y la máxima distancia en la carrera que otorga 4 puntos al Montaigne de Francia Se transitó en medio de escenarios agrestes En donde la condición física se pone al límite Arriesgándose incluso hasta la propia vida No, pues primero gracias a Dios es porque me permitió llegar La carrera muy dura Los últimos 20 kilómetros fueron muy difíciles En la noche me sentí muy bien, pues la organización muy buena, la alimentación todo muy bien Pero no me esperaba llegar en tan buen puesto Estuve pues casi todo el principio de la carrera acompañando los amigos de Salomón El de Orlando Machado y Jorge Cano Que me ayudaron mucho Después ya me tocó apretar solo un tiempo Ya alcancé a Héctor que fue el que finalmente ganó Pero venía muy fuerte Y ganó pues con toda la aldea de la ley En la instancia 63 kilómetros venció John Jairo Balbe Un país de pura cepa Que superó por más de media hora a sus inmediatos persecutores Agobiado por el tobogán de terrenos dejados atrás Resaltó la magnitud del desafío Oh, sube bien, pero si vengo como uno Tiroñado en la rodilla, pero si de marco su accidente Y lo he terminado bien En buen tiempo Recorriendo ese mismo cronometraje El extranjero Jerónimo Marque Recalcó lo difícil que fue transitar con la lluvia a cuestas Y los senderos resbaladizos Pues una competencia muy difícil Sí, fue una carrera como, sí, muy difícil Nunca había participado a un evento Con un esfuerzo físico tan difícil, digamos La gente muy amable Y ya, y hay muchos por conocer Y entre otras cosas Participar en este tipo de evento Que está bien organizado Y que está, sí, que está muy agradable Fue agradable recibir la ayuda después de tanto calor Pero cuando bajamos Después de las antenas ahí Pues el camino se volvió muy Mucho, bueno, muy lleno de barro Y como que era complicado Tener equilibrio Nos caímos mucho Y tuvo, bueno, tuvo una influencia Sobre la velocidad a la cual podíamos correr Bajestos en todos sus aspectos Resultó una vez más La competencia más difícil que se realiza A campo traviesa en nuestro país Permitiendo que la Perla Alponce Se engalane con la presencia De 500 aventureros de 16 nacionalidades Muy bien, felicitaciones a los participantes Y ganadores de esta importante competencia De otro lado Se completó la unidad deportiva Carlos Manuel Castro Reyes Del municipio de Curití Con la inauguración de la cancha multifuncional El pasado sábado se inauguró La cancha multifuncional del municipio de Curití Obra que completa todo un complejo deportivo Para esta comunidad Que incluye cancha sintética Y estadio de fútbol Convirtiéndose el municipio Fiquero En un importante eje del deporte En la provincia guarentina Que posee y que reúne Unas características muy importantes Pues que va a permitir Que los deportistas O mejor, las personas que son amantes Del baloncesto, del voleibol Y del microfútbol Pues tengan un escenario En plenitud de condiciones Para la práctica de estos importantes deportes Y es que gracias a este sitio deportivo Beneficiará a una población De 4.000 habitantes Inversión que cultiva La juventud curiteña Que le ha brindado Alegrías y triunfos A este municipio Esta obra tuvo una inversión De 280 millones de pesos Como usted puede ver Era una obra Un poco complicada de construir Porque se encontraba Sobre un terreno rocoso Pero realmente fue una buena labor Haber removido todo este material Y dejar para la comunidad Un polideportivo De estas características Se construyó una placa en concreto De 12 centímetros de espesor Cerramiento de malla de la abonada Y ladrillo Que da el servicio Para microfútbol Para basquetbol Y para voleibol Entonces es un aporte importante Para la comunidad Del municipio de Curitiba La pasión y el gusto Por otros deportes Aparte del microfútbol Y el fútbol Se despertarán en este sector Había como esa necesidad De la gente Que practique el baloncesto Que no tenía donde practicar Ya tenemos esta cancha Con reglamentaria Bien montadita Precisamente para que la gente Venga a practicar el deporte Del baloncesto Y el microfútbol Curitiba se pone a la vanguardia De escenarios óptimos Para la práctica del deporte Un grano de arena En el aporte La solución de alejar A los jóvenes De caminos cerrados Y conducirlos A una vida sana Y con proyección Muy bien Y de otro lado El ciclista Maximiliano Mendieta Sáenz Es un deportista amateur Que recorre diferentes competencias A nivel del país En la categoría Señor El socorrano Se prepara En tierras angileñas Para participar En la carrera nacional De esta disciplina Que se efectuará En Armenia Dejando de lado Los impedimentos De la edad Y enfocado De que el mejor remedio Para el cuerpo Es el deporte El socorrano Maximiliano Mendieta Va por su tercera carrera nacional Señor Master Pues estoy entrenando Fuertemente Para ir ahorita El 19, 20 y 21 Al nacional Señor Master Que se lo organiza En Armenia Afiliado al club El Dorado De Bucaramanga Mendieta Tiene en su mira Lograr puestos importantes Es por ello Que tomó a San Gil Como uno de los lugares En donde podría mejorar Su técnica Y llegar preparado A tierras cafeteras Pues yo Diariamente Hago Hago por ahí 40 kilómetros ya Sí Porque no me queda Más tiempo así Entonces hago 40 Y ahorita estoy haciendo Para ir a 80 A 60 Y es que aparte De ser un apasionado Por el deporte De las bielas Maximiliano lleva Medio siglo Ejerciendo la panajería En la capital comunera Profesión que a su vez Le permite En ocasiones Montarse en el caballito De acero Y enfilarse A nuevas aventuras En carretera Muy bien Y con ciclismo Damos por terminado Nuestra sección deportiva Vamos a un corte De comerciales Y más adelante Cultura y entretenimiento Con Delis Paula González Feliz noche para todos